Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador cerraron la Alameda Juan Pablo II frente a la comuna para protestar por supuestos despidos que se han dado en la presente administración municipal. Los sindicalistas aseguran que aproximadamente 50 empleados han sido cesados de sus puestos sin conocer los motivos. A raíz de la concentración, el servicio de los buses del Citrams fue suspendido, pero fue reanudado luego que finalizara la protesta.